Hace frío ya en esta playa que es la página Arrancada nuestro ayer, ¿qué invierno hará? Si ya el amor se fue, no viviré Ya ni el alma está, ha muerto la alegría Queda un mar que se va y barre nuestra vida La tuya, la mía, perdida eternidad Que ya no es más que arena ráfagas Recuérdame, milán todo nevado Y un tibio sol mirándonos correr Recuérdame, si no se te hace raro Revive así, el gran instante aquel Y regreso náufraga, y en la habitación no estás Me dormiré sola sin ti, soñándote al soñar Y la vida va, tenaz como yo soy No tendrá piedad, si no me quieres hoy Más tú, ¿qué harás con esta libertad? Que para mí no tiene utilidad Recuérdame, milán todo nevado Los besos que te di al amanecer Recuérdame, no sientes que te llamo No olvidas que te deje de querer Y despierto náufraga, y en la habitación no estás Y escapo así, dejando aquí estar mi esplendida Recuérdame, milán todo nevado Recuérdame, milán todo nevado Recuérdame, recuerda que te extraño Recuerda a quien jamás te va a perder Huye el tiempo día a día Flash de una fotografía Un regalo traigo aquí La vida por venir A ti Un regalo traigo aquí 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 Gracias por ver el video.